Monseñor Claro, Monseñor, claro. Pero escucharos. Monseñor, Monseñor, Monseñor. ¿Ya? Me podéis comunicar con el cardenal. Gracias, gracias a Dios. Señor cardenal, os estoy llamando porque creo que me habéis... Si habéis cometido un gran... Señor cardenal, disculpe que lo llame a esta hora, pero... Sí, entiendo. Ya le fueron con el quisme. Sí, lo que pasa es que me han mandado a Rogelio acá y entonces Rogelio... Sí, el padre es Rogelio Cruz. Ah, entonces usted me habéis tirado esa papa caliente. Bueno, pues como usted habéis conocido a ese señor, ahora me lo han adjudicado aquí... Y me tiene esta... Me tiene la casa parroquial y la iglesia, pues me la tiene arrabalizada. A ese señor me tiran unos... Unos talegos de mala palabra. Así que él dice talego. No sé de dónde viene la palabra talego. Sí, y donde quiera vive tirando piedras. Vamos, si no me queda una sola persiana toda la roto a pedradas. Pues mire a ver si los trasladan a Checo Lobasque, pero por favor. Y defendiendo todos los lobalos, no entiendo de que porque son pobres, pero carajo. Vamos, vamos a ver qué se hace. Muchísimas gracias. Pero ya va. Mal impuesto que estáis. Párate. Echa pa'ca, poñito. ¿Cómo es? Echa pa'ca. Sí. ¿Para eso, cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que no viene... Ah, pero que lo veo corriendo. Digo, ¿qué pasa? Porque el hombre precavido vale por dos padres. ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? Que lo vienen persiguiendo a nosotros. Pero, pero, pero... La policía. ¿La policía? Nosotros no hemos hecho nada. ¿Y lo vienen persiguiendo a la policía? Sí. ¿No han hecho nada? Perdónen, pero yo no lo puedo tener aquí. Así es que tengan la amabilidad de seguir corriendo, puesto que me van a meter en un lío. Ya nosotros estamos cansados de correr. Pero, pero sigan corriendo, descansen en un gym. Sigan corriendo y no me metan en problemas. ¡Pues ese motorista! ¡No te pago eso! Nosotros tenemos la protección de ustedes. ¡Pero, viejero! ¡No, ¡no! ¡Salga, venga, venga! Estamos cansados de correr. Nosotros no hemos hecho nada. No, no. ¡No tenemos hecho nada! ¡Venga aquí y póngaselo al padre! A que pague esos motores. ¡Ogerio! ¿Qué pasó, puñalazos? ¡Ay, Dios! Los que más los que están siguiendo de allí a nosotros. ¿Cómo, joder? ¡Los hemos comido, joder! ¿Quién los está siguiendo? La policía los está siguiendo. Los que quieren matar a la policía, los están siguiendo. Les estoy diciendo que salgan para que no nos metan en problemas. Ya usted ve el enfrentamiento mío con la policía. ¿Por qué? Porque son pobres. Porque son pobres, los están siguiendo, los quieren matar, ¿verdad? Entonces, los ricos no son serios, ¿no? Son serios, joder. No, no, ¿qué rollo? Yo tengo que defender estas clases. Porque nada más tienen que ver los mal vestidos y feos para decir que son latracadores y ladrones. Rogelio. Los que han robado, banco, aquí son ensacos y corbata y monillitos. Sí. A ustedes hay que poner un límite aquí. A mí va a haber quien matame, yo los voy a proteger. Rogelio, Rogelio, perdóname. Si lo vienen siguiendo la policía, lo están buscando a carta blanca, los quieren matar, los son niños de teta. Perdón, muchachos, ¿serio? Es que no han tenido oportunidad en la vida. Pero me quedan, venga, que yo los voy a proteger. ¡Venga, que pasa! ¡Venga, que pasa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Déjeme cuidarlo! ¡Venga! 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 ¡Rogelio! 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 ¡Abra la puerta! ¡Rogelio! 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 Decirle que si esa es la inteligencia del servicio, vamos a tener que... Ahora sí es verdad que hay que aprobar el 4%, no para la población, para la policía. Padre, uno delincuenta que yo ando detrás de ellos, que cometieron un delito grave como un robo. Sí, pero ya le... Mira, lo tengo ahí escondido. ¿Eh, Rogelio? Dígame, dígame, oficial. El servicio de inteligencia. Dígale que pase. ¿Cómo? Soy yo. O sea, ¿usted es el departamento de inteligencia? Sí. O pues ya yo me imagino lo bruto, si usted lo entendió. O no, ni que la policía estaba mejorando. Pero usted raso es de la cabeza, ¿eh? Estaba mejorando, lo que pasa es que él estaba grave. Sí. Pero mi amor, por Dios, no podemos... No podemos tener una policía así de nutrida por eso, ¿eh? Dígame, ¿en qué podemos servirle? Ando detrás de los obispoes que cojeron esta ruta. Que él viene detrás de los amigos. Yo aquí no hay nadie, aquí no hay nadie. Rogelio, Rogelio. Pa, por Dios, pero usted no puede mentir una vez. No, 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 no. Pero usted tiene que proteger a los pobres. Yo no estoy donde se habla mentira. Ando, por otro día a usted le digo a Migración que usted iba a trabajar. Ponga una visa de paseo, ¿verdad? Por favor, no sea inmaduro. La ocasión lo ameritaba. Busca puñalada que yo lo vi que tú lo matiste para allá. Oye lo que te voy a decir. Es verdad que lo tengo aquí protegido, pero tú no le vas a poner la mano. Pa, tú matarlo tiene que ser encima de mí. Que aquí hay que poner un límite. Pero lo tiene, pero lo puede matar de igual. No, 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 no. Hay que poner un límite, hay que respetar. Que porque son pobres ustedes creen que todo. Pero ¿qué es lo que ustedes se creen? Toma la entrega allá afuera, yo resuelto. Nunca he visto yo una regada en Gasco, ni en Don Bosco, ni en Evaristo Morales. Rogelio, pero de igual manera puede llamar a los muchachos por si se quieren entregar. ¡Puñalada! No, oye, qué nombrecito. Oye, qué nombrecito. Y eso, que el otro nombre. Yo no quiero decirle el nombre de este. No. El 3D. No, no, está bien. No meta esos 3D en partes. Está bien, sabemos su nombre. Escúñala, ven, ponte aquí. Espérate, estamos protegidos. Estamos protegidos. Escúñala, por Dios, ven. Rogelio, llámeme de esta cama, que me mandan una esposa. ¿Usted no ha casado? No, 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 no llame a nadie. No, eso no se lo voy a llevar a usted. Esos muchachos hay que protegerlos y yo estoy aquí para protegerlos. No es verdad que yo voy a permitir eso. Pero, Rogelio. No, es que tenemos... Pero es que son delincuentes. No, eso es lo que está en la cabeza de esta gente. Esos muchachos son sanos. Claro. ¿Alguna vez te has robado? Sí, sí. Matarlos. Bueno, pero dicen la verdad, que es lo que se quieren. Por lo menos están enfrentando la verdad. Sí, pero pudieron haber hecho otras cosas. No, ¿ustedes han matado a este? Yo sí. No, no, no. No les cuentes, Rogelio. ¿Algo le hicieron a ellos? ¿Algo le hicieron? Porque nadie sale así a matar a nadie si no le hacen algo. Esos muchachos son serios. Yo no, yo... Vengan, vengan, yo los voy a proteger. Vengan. Padre. Tira si tú quieres para que tú... Rogelio, por Dios. Por Dios, Rogelio, piensa. Padre. Disculpe, pero... Hable con Rogelio, que me entreguen esos delincuentes y no yo voy a tener un tiro para arriba. Dígame. Mira, ahora es la situación que me habéis puesto. ¿Y qué es lo que le han hecho esos jóvenes que ustedes... ¿Por qué? Rogelio no lo sabe. Esos delincuentes fue lo que se robaron el camión. Le robaron el camión a Rogelio. Es camión de él. De aquí, de la parroquia. De la parroquia. Fueron ellos que se lo llevaron. Puñala y tradeó lo que hicieron. Yo le vengo dando seguimiento y le vengo. Vamos a ver... Vamos a ver cómo reacciona. Vamos, pues, vamos. Ya, hombre. Rogelio. Ya, me quedo un tiro y lo tiro para arriba. Quédense ahí y vayan comiendo todo lo que hay ahí. Que aquí nadie le va a poner la mano a ustedes. Hoy todavía tú está aquí, pero ve acá, inteligencia, vete. Oye, el padre va a hablar contigo. Oye, inteligencia, ya yo no quiero ni dirigirte la palabra. Está bien, tú lo vas a ir despacio, oye. Sí. El padre va a hablar contigo. Yo me quedo un tiro y lo voy a tirar ahí para arriba. Pero para que te caiga a ti. Tú no quieres un tiro ni con la boca. Rogelio. Dígame, padre. Dígame, padre. Oiga, no me le muelas que no me voy a conseguir. No lo voy a entregar. Pasa, Rogelio. Pasa y viene a hacer que... ¿En qué es que tú mudas a los pobres de aquí del barrio cuando se quieren mudar, que les cobran caro a todos? No, no, yo tengo ahí mi camión para eso y no hay quien le ponga un dedo. Entonces yo lo llevo gratis. Sí, Rogelio. Puñalai, tres dedos. Dígame, señor. Pueden decir lo que sea, lo voy a proteger. Puñalai, apuñaleo. Sí, mira. Puñalai, tres dedos. Se acaban de robar tu camión y por eso te lo estoy siguiendo. ¿Cómo? El camión tuyo se lo robaron. ¿El hino? El hino. El camión de ellos de la mudanza, los tigres del barrio. Eso. Sí. Va a tener tú que cargarlo en la costilla ahora. Y usted vio a tres dedos y a puñalai, Nelson. Oye, pero eso es desgraciado, porque era lombata. Pero ya, por un trapito de camión aquí, yo le dije que hay que sentar un precedente. Todo tiene un límite en la vida. No vayan ustedes a pensar que porque ellos me hayan robado mi camión, yo voy a permitir que usted venga y lo mate. A eso lo mato yo, eso asado. A eso lo mato yo, eso es desgraciado.